El exfutbolista Luis Roberto Alves, Zague, ha estado en el ojo del huracán días antes del Mundial de Rusia, debido a la filtración de un vídeo íntimo. Tras lo ocurrido el exjugador de la América ha decidido darle vuelta a la página y luego de pedirle perdón a su esposa apareció en un vídeo junto al escoripón dorado. Durante el vídeo, el escorpión habla con el futbolista sobre su carrera en el fútbol mexicano que fue de 18 años, donde anotó más de 200 goles. Zague en el vídeo con el escorpión dorado, foto del vídeo, pero reveló algo que muchos se habían preguntado durante mucho tiempo. El motivo del apodo de Zague, el exfutbolista y actual comentarista de TV Azteca afirmó que durante su carrera le pusieron muchos apodos y uno famoso fue el camellito, por la forma en que corría. El apodo de Zague viene por su padre, José Alves, que también era llamado el lobo solitario, y a él se le conoció como Zaguiño, por ser su hijo. Esto significa Zague, el exfutbolista afirmó que el apodo fue sacado de un cómic, donde el personaje corría en zigzag y en portugués zigzag se pronuncia parecido a Zague, de ahí viene el apodo. También dijo que en Brasil es una tradición el uso del apodo y la mayoría de los futbolistas cuenta con uno. En esta nota, Luis Roberto Alves, Zague, entrevista escorpión dorado.